Alcanzando la excelencia educativa ¿Cuál es el plan que tiene GCS para continuar con este empeño? Únete al superintendente Mo Green para juntos levantarnos para el evento anual del estado de nuestras escuelas mientras él actualiza a la comunidad sobre los avances del plan estratégico y los retos y éxitos del distrito. Es el jueves 23 de enero en el teatro de High Point, 2-20 Este Commerce Avenue en High Point. La recepción comienza a las 5 y 30. El programa comienza a las 6. Es un evento gratuito abierto para el público con estacionamiento gratuito después de las 5 pm en el estacionamiento principal de la ciudad al frente del teatro. Nos veremos en el evento del estado de nuestras escuelas el 23 de enero en el teatro de High Point. . . . Gracias por ver el video.